Hola, bienvenidos a Jalisco Hola, bienvenidos a Jalisco Tu dices hola mamá, tonight I'll be your papa Yo digo, claro que si, for tonight, soy tu mami Pero en la mañana, si pues, para tu papa Con peso, slip it away, adiós, ori Let me holla, hola mamá Down here, Maine, it's all about the peso Can I get a bowl of chips with some queso See a girl and she dressed in yellow I'ma say hello, hold my modelo Hola mamá, ¿eh qué pasa? Where you coming from? She said the casa Wanna dance to the beat of the Tijano? Si, capitano, mi americano So we dance all night and it's fun Give her a kiss under the midnight sun Tell her she is teller and that I'm the type of beller Who love the color yeller and she look like Cinderella Sweep her off her feet, I'm a wolf She a sheep, singin' like a parakeet I can tell she in heat Wake up in the morning next to my prima donna Let me holla, hola mamá Dámelo todo, papi, dámelo todo Suavemente besame Dámelo todo, papi, dámelo todo Tú dices hola mamá Tonight I'll be your papá Yo odio, claro que sí For tonight soy tu mami Pero en la mañana Si pues, adiós papá Con beso, slip in the way Adiós Con beso, slip in the way Dámelo todo, papi, dámelo todo 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 Let me holla, hola mamá Tú dices hola mamá Tonight I'll be your papá Yo odio, claro que sí For tonight soy tu mami Pero en la mañana Si pues, adiós papá Con beso, slip in the way Adiós Orday